A ver, al menos alguno se ha cargado La guardia importante ha muerto La anacala, entre todos no son capaces Vale No, que haces, que haces Es para abajo, es para abajo Baja, 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 baja También me sirve Ahorita robo Tío, pero en el combate Me está pasando como Como en Como en todos los que he jugado en PC Prefiero no hacer parry nunca Porque el parry Es con herald Vale, esto no lo voles No, 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 no Vale Vale Vale, lo han robado Hola. Ahora, también te digo, por el momento, solamente hemos tenido un bug. De estos superclásicos de Assassin's Creed, de atravesar a lo mejor una pared porque ha sido muy rápido, ya está. No solo crees que no se puede. No, 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 no. No, no, no. ¿Puedo hacer un teléfono en el hotel de Mujeret? ¡Kong! ¡Tengo buenas! ¿Kong? ¿Shoia? ¿Quién anda ahí? Voy armado. Soy yo. ¡Ah! El gorrión vuelve al nido. ¡No traes nada! Está aquí. Te servirá para sacar la mercancía del puerto. ¡Ja! ¡Jamás he dudado de ti! Venga, vamos a tomar algo por los buenos tiempos. Te prepararé lo que más te gusta. ¿Qué encontraste allí? ¿Quién era el responsable? Un hombre llamado Yavid. Trabajaba para alguien que busca un artefacto. Una horquilla de aspecto inusual. Pero parece importante. Y debo averiguar por qué. Has cambiado mucho, gorrión. La última vez que nos vimos eras un ladronzuelo que vivía en la calle. Y ahora... Espero que sepas qué estás buscando. A veces es mejor dejarse la espina clavada que morir desangrado. Hablemos de lo prometido. Una invitación para la subasta que solo reciben los invitados más selectos. No preguntes cómo la he conseguido porque no diré la verdad. Con ese pergamino puedes entrar sin tener que colarte metido en una de mis cajas. ¿Ese era tu plan? Peores cosas se han hecho por alcanzar un fin. Ah, esta misión es la que aparecía en la prueba. El juguente quiere la horquilla que ya se le había escapado. Y su única oportunidad es conseguirla en la gran subasta. Ahora investigaré la otra pista. El funcionamiento de misiones, por cierto. Lo de los niveles me ha dejado loco, tío. ¿Sabes cómo funciona el tema de los niveles y el tema de las herramientas? Las herramientas no es como los antiguos. Aquí lo desbloqueas a tu gusto. Literalmente, a tu putísimo gusto. Y las habilidades se desbloquean según las misiones que vayas haciendo. Secundarias y principales. O sea, no... No tienes una manera como en el Origins, Odyssey y Valhalla de farmear y entonces llegar al nivel máximo y tal. ¿Vino? También luchas. No entiendes. PIN breaks. Es el camino de esta una furna de los niveles más que tengo prioridades, TJ 몰�rano. Es una manera fea,ないa forma. No lo hagasú. O sea, ent parece que hay que poner las finaleas con los niveles 상comastolos. ¿Raro? ¿Raro? Porque la mecánica como tal es roda de cojones. Bueno, oye, recuerda que cuando nos pasemos el mirage, nosotras vamos por el Origin, eh. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Pero... Algo... Algo que me he dado cuenta. Llamamos cinco horas? No hemos visto nada del presente. No hay nada del presente en este juego. Si no hay nada del presente, entonces lo más oportuno es haber hecho lo que estamos haciendo ahora. ¿Acaso la culpas? Yo misma paso apuros para afrontar el nuevo tributo. Todo a los puestos. Ser comerciante es duro. Hombre, yo por lo pronto el comienzo del juego es es el padre de de Desmos. Hablando. Es lo único del presente que hemos podido ver. Ahora mismo. Todo está destrozado. Esos guardias no tienen compasión. Esto no es nada. ¿Sabes lo que le hicieron al puesto de perfumes? Un puesto de perfumes. Necesito algo más de tiempo. Estamos parlando demasiado de un menú. Tengo un asunto en otro lado. Ah, Manu. Esos guardias no tienen compasión. ¡Se lo hagan a contra de un menú! ¡Tengo que verlas! ¡Tengo que verlas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tu género no tiene salida? Sí, pero el dinero que nos piden ha ido aumentando cada día. Ahí está el problema. ¿Pero solo a ti o también a los demás? La mayoría de los que estamos aquí somos de fuera o no compartimos su fe. Nos cuesta sentirnos seguros en Kar. Se me ha retrasado un envío. Me temo que los guardias habrán revisado el género y los dromedarios. Deberían haber llegado con unos mercaderes que participan en el Daerat al Mal. Si me permites pedirte un favor, amigo, encuéntralos. Muy bien. Deberían estar en algún punto del camino que va a la puerta sur de Bagdad. Ah, tal vez los atrape en el abrevadero que hay en la ruta del sur. Gracias, Ayedi. El camino que sale por el sur de Bagdad. Veré si puedo encontrar a esos mercaderes extraviados. La serie per se ha empezado a subirse a partir de las 12 de la tarde. La serie per se ha empezado a subirse a partir de las 12 de la tarde. La serie per se ha empezado a subirse a partir de las 12 de la tarde. Hostia, ¿verdad? ¿Hoy es el aniversario del canal? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Como! ¡Hostia, eso sí que no lo he visto venir! O sea... Los vídeos, por lo que parece al menos, van a salir bien. Es el día que sale Mirage Y encima es el aniversario del canal. ¡Tú de moon, gente! ¿Y cómo llego ahí? ¡Vamos! 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 a recuperar lo que me ha costado el miras. A menos que de repente... A menos que de repente...